Paso por tantos lugares que no recuerda más A quien quedo esperando para verla volver Pasaron tantos días que no recuerda más La chica que creció un día, hoy ya no espera Golondrina, déjame saber de ti Golondrina, quiero parecerme a ti Golondrina, sola me irei volando Golondrina, a donde te caminando? 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 Todo lo que dejó Hoy no existe más Esperando pasan de un año Para verla volver Vuela, vuela, golondrina Allá hay otros esperando Esperando para verte Intentando enten Golondrina Déjame saber de ti Golondrina Quiero parecerme a ti Golondrina Solo me irei volando Golondrina Adonde diga mi Chantó Chantó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!